Hola, ¿qué tal mis aliados? Yo soy Abad Briman de Briman Aerospace, de vuelta con esta serie de cálculo. Ya hemos visto qué es una función, qué es un dominio, qué es un contradominio, y además los casos en los que debemos tener cuidado de indeterminaciones, de que nos dan números infinitos, que nos dan números imaginarios. Esos casos también ya los vimos, y aparecen con la radicación, y aparecen con las raíces, raíz cuadrada, y con las divisiones. Entonces, hoy, bueno, la clase pasada les dejé de tarea la siguiente función. f de x es igual a x cuadrada. f de x es igual a x cuadrada. Rápidamente, vamos a obtener su dominio y su contradominio bajo el método que ya conocemos. x, f de x, hacemos su tablita, y ponemos valores arbitrarios. Podemos poner los valores que nosotros creamos, pero a mí siempre me gusta poner menos 2, 0, y 2. ¿Por qué? Porque estamos en el terreno negativo, en el terreno del 0, y en el terreno positivo, que son los lados que nos interesan, para entender mucho mejor la función y cómo se comporta. Veámoslo aquí. Cuando x es menos 2, tendríamos que la función es igual a 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, perdón, menos 2 al cuadrado. En el siguiente caso, es igual a 0 al cuadrado, así que dividimos el 0, y en el siguiente, es igual a 2 al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Este menos, este de acá, se eleva al cuadrado, entonces menos por menos nos da más. 2 por 2, 4. 4 positivo. 0 al cuadrado es 0, y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. El dominio, como podemos ver, no lo tenemos restringido. No existe ninguna raíz, no existe ninguna división, por lo tanto, nuestro dominio puede ir de menos infinito hasta más infinito, con paréntesis. Pero, pero fíjense, el contradominio, que es f de x, no se comporta así. ¿De qué forma se comporta el contradominio? Bien, ¿en qué momento f de x, o la función de x, va a ser 0? Pues cuando x sea 0. ¿En qué momento f de x va a ser positivo? Pues bueno, cuando x sea positivo o negativo, porque menos por menos es más. Pero, entonces, ¿en qué momento f de x va a ser negativo? ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos da negativo? Pues ninguno, ningún número nos da, ningún número multiplicado por sí mismo es negativo. Por lo tanto, f de x jamás va a pisar el terreno de los números negativos. Nunca. f de x o y siempre va a ser positivo. Iríamos, entonces, de 0, tocando el 0 porque sí puede llegar al 0, pero hasta más infinito. ¿Por qué hasta más infinito? Porque no podemos tener números negativos. No podemos tener negativos. Y ahora sí, nos hemos encontrado un caso en donde el dominio no es el mismo que el contradominio. El contradominio es distinto. Y como este, hay muchísimos ejemplos. El dominio puede ir, puede utilizar los números que quiera, pero el contradominio va a estar restringido porque tenemos un cuadrado y nunca va a poder tener números negativos el contradominio. Pero el dominio sí. Bien. ¿Qué pasa si todo esto lo vemos en una gráfica? Vamos a tratar de graficar esto así rápidamente. Aquí está nuestro plano cartesiano. Aquí está el 0. Y aquí tenemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Este es el eje x y este es el eje f de x o y. Bien. Vamos a colocar los puntos. Cuando x vale menos 2, f de x vale 4. Cuando x vale menos 2, aquí está. f de x vale 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Más o menos por acá, ¿no? Por acá. Cuando x vale 0, f de x vale 0. Entonces el segundo punto va a estar aquí. Vamos a ponerlo con otro color. El segundo punto va a estar aquí. Y cuando x vale 2, f de x va a valer 4. Cuando x vale 2, f de x va a valer 4. Va a estar a la misma altura que este de acá. Aquí más o menos. Si unimos estos puntos, nos da... Nos da... Uy. Porque... Si unimos estos puntos... Tenemos... Una bonita parábola. Y sí, eso es a lo que conocemos como parábola. Si unimos estos tres puntos. Pero... Pero ¿para qué usamos este pizarrón cuando tenemos tecnología? ¡Nada funciona! ¡Espera, Bob Esponja! ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos tecnología! Bueno, ya estamos en el ordenador. Yo he buscado GeoGebra en Google. ¡En Google! Lo pueden descargar completamente gratis. Es un software libre. Y bastante, bastante útil para hacer visualizaciones de funciones, para graficar, para hacer parábolas, para encontrar áreas. Yo personalmente lo he ocupado incluso para resolver problemas en aeronáutica de alas. Ahí tengo videos donde ocupo GeoGebra, en mi canal también, pero para resolver problemas de diseño de aeronaves. Aún así, es muy bueno, muy bueno este software. Vamos a abrirlo. Yo lo voy a tener por acá estaba. Aquí está. Esperamos a que abra. Aquí lo tenemos. En el primer video, bueno, aquí... Para usarlo, lo único que tenemos que hacer es en el buscador de acá, cuando dice entrada, ponemos una función, por ejemplo, X. Y te la va a graficar automáticamente. La primera función que vimos aquí en este curso fue Y es igual a 2X. Donde el dominio de X, bueno, el dominio de hecho, el dominio va de menos infinito hasta infinito. Y el contradominio va de menos infinito a infinito. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si nosotros lo graficamos, ponemos 2X aquí, 2X, nos dibuja esta línea. Esta es una recta, una recta simple. ¿Y qué podemos apreciar aquí? Según el video... Según el video... Ahí, ahí está bien. Según el video, X va de menos infinito hasta infinito. ¿Esto es verdad? Pues por lo que podemos ver, sí. El eje de las X es este, el horizontal. Y esta recta invade el eje de las X en positivo y lo invade en negativo. Y también pasa por el 0. Entonces, se cumple. Va de menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué infinito? Porque entre más nos alejemos, no importa cuánto nos alejemos, va a tocar... O sea, imagínense que nos alejamos más y 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 más. Esto no tiene fin. Siempre va a tocar a X. Siempre de menos infinito hasta más infinito. Pero, ¿qué pasa con Y? ¿Igual se extiende de esta forma? Pues, sí. Y se extiende de menos infinito hasta infinito. Vemos la gráfica y notamos que en este eje, también la recta está invadiendo los terrenos de menos Y. Y, invadiendo los terrenos de más y y además pasando por el 0. Así que, aquí lo tenemos. Estamos comprobando gráficamente que esto es verdadero. Vamos con el siguiente. En el siguiente video, encontramos que este es el dominio de esta función de raíz de X. Y este es el contradominio de esta función de raíz de X. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Ya tenemos ahí a 2X, ahora raíz de X. ¿Cómo escribimos una raíz de X? Raíz de X es lo mismo que si eleváramos X a la 1.5. Raíz cúbica de X es lo mismo que si eleváramos X a la 1.3. Raíz cuarta de X es lo mismo que si eleváramos X a la 1.4. Entonces, raíz cuadrada de X es lo mismo que si eleváramos X a la 1.5 o a la 0.5. Como ustedes prefieran. ¿Y qué ha sucedido aquí? Vean esta cosa que se nos ha dibujado. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo. Veamos esto del video anterior. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice que X va a ir de 0 hasta más infinito. Jamás va a tocar los negativos. Esto se cumple. Miren. X está con todos los positivos y con 0. Pero en negativos no hay nada. En negativo de X no hay absolutamente nada. De este lado no hay nada. En la función anterior sí había de este lado. En X había negativos. Pero aquí no. Aquí no hay negativos. Por la misma razón que ya explicamos en ese video. Que fue el tercer video. El tercero. Este es el número 5. Y este fue el tercer video. Y ahí lo explicamos. Ahora, ¿qué pasa con Y? Con el contradominio. Va de 0 hasta más infinito. Otra vez. Esta función toca al 0. Pero no toca a Y en negativos. Fíjense. No toca a X en negativos. Y no toca a Y en negativos. Solamente toca a X y a Y en los positivos. De este lado. Eso nos quiere decir que esto es correcto. Y esta función también es correcta. Ambas están coincidiendo. Y ya lo hemos comprobado también. La siguiente es esta. 1 sobre X. Y nos dio este resultado. Aquí está el dominio contradominio. Vamos a revisarlo. 1 sobre X. Vaya. ¿Qué está sucediendo aquí? Nos acercamos. ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué sucede con esta función? Vean esta. La azulita. 1 sobre X. Aquí están todas las funciones. Las podemos seleccionar. Pero vamos a enfocarnos en esta. En 1 sobre X. ¿Qué sucede con ella? Vamos a comprobarlo. Nos dice que X va a ir de menos infinito a 0. ¿Esto es verdad? X viene de menos infinito. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Pero iba a llegar a 0. Pero sin tocarlo. Vean. No lo está tocando. Aquí dijimos que no lo iba a tocar. Efectivamente. No está tocando a 0. Si no me creen. Pueden irse más abajo. Más abajo. Aquí dicen ya. Ya lo tocó. ¿No? Ya. Ahí ya lo tocó. Pues no. Si lo acercamos. Notamos que nunca lo va a tocar. Y por más abajo que vayamos. No lo va a tocar. No lo va a tocar. Nunca lo va a tocar. Ahí está. Ahí está. Hasta de hecho de lejos parecería una cruz. Pero no. No lo va a tocar. En ningún punto está tocando el 0. Ahí está. Entonces. Tenemos números negativos en x. Por supuesto que sí. Tenemos números positivos en x. Claro que sí. Tenemos números negativos en y. Por supuesto. Y tenemos números positivos en y. Justo como nos dice aquí. De menos infinito a 0 en x. Y después de 0 a infinito en x. Es correcto. Tenemos números de menos infinito a 0 en y. Pues sí. Menos infinito a 0. Pero sin tocar el 0. Y después tenemos números de más infinito a 0. ¿Qué hay de x cuadrada? A x cuadrada la acabamos de revisar en este video. Vamos a ponerlo así. x cuadrada. Aquí tenemos la parábola que dijimos. La bonita parábola. Vamos a borrar estas. Aquí está un claro ejemplo. De lo que pasa con. Con el dominio. Cuando el dominio y el contradominio no son iguales. Tenemos números negativos en x. Números positivos en x. Tenemos un 0. Y números positivos en y. Pero. No tenemos números negativos en y. Tenemos todo lo demás. Menos números negativos en y. Tal y como dijimos en este video. ¿Qué queremos decir con el dominio y con el contradominio? Es una manera de expresar a dónde existe nuestra función. Y aquí la podemos visualizar. Es aquí cuando empezamos a comprender cuál es el objetivo de las funciones. Ahora ya podemos ver funciones más complicadas. Por ejemplo, x cúbica. Que me parece una función bastante interesante. X cúbica. Aquí la podemos ver. Y gracias a este software también podemos dibujar las funciones que nosotros queramos. Sin perder tanto tiempo. Ya sacando nuestras cuadrículas. Y contando los puntitos. Y además podemos visualizarlas muchísimo mejor. Estaríamos utilizando este software a lo largo del curso de cálculo. Pero lo importante es que ahora ya sabemos qué es una función. Cómo se grafica una función. Hemos graficado con tres puntitos hace rato la de x cuadrada. Pero igual si tienen una computadora. Se lo recomiendo mucho. Y si no. Pues igual háganlo a mano. Con tres puntos. Cuatro puntos. Cinco puntos. Van a poder dibujar una buena gráfica. Muchas gracias. Yo soy Abad Briman de Briman Aerospace. Nos vemos pronto colegas. Y hasta el siguiente video. ¡Gracias!